hola mi gente que tal que les habla es el dj mago moguito mix de la ciudad de aguarais alta argentina en esta ocasión bueno ahí le estaba haciendo escuchar un tema el original la versión original de cumbia ninja lo nuevo y después una versión remixada que por allí hice hace hace un mes más o menos por allí o menos no sé si bueno ahora en esta ocasión le voy a enseñar cómo lo hice algo simple una versión informizada así simple que hice no le metí tanta cosa pero bueno lo voy a mostrar ustedes saben que por allí bueno lo muestro como hago los remix aunque bueno casi no estoy haciendo casi varios vídeos si gente casi no estoy haciendo pero bueno por allí la gente le comento que lo que por allí me manda un mensaje allí al a mi canal de youtube a la gente que se suscriben a la gente que ponen comentarios que pueden que quieren bueno conseguirme mi pista mi galería los plugin y que usa con el fred estudio bueno todo eso y lo que por ahí me preguntan sobre el curso del dj bueno me pueden ubicar en facebook como mago maguito mix así que facebook barra mago maguito mix y bueno ellos contactamos así que gente le voy a aplicar acá lo que utilice para para hacer este revisado perdón allí estoy refriado bueno te comento que hoy es domingo 17 más o menos de bueno de agosto del año 2014 y estoy subiendo estoy bueno haciendo este vídeo tutorial para usted de gente muchísimas gracias por todo te comento que este proyecto bueno tiene más o menos 11 canales vamos a ir al patrón número 2 porque en el 1 de acá tengo la canción sí esa es la canción original vamos a ir al patrón 2 le comento que en el patrón 2 bueno ya ustedes saben como lo explique en videos anteriores simplemente estos son vídeos simples son vídeos tutorial así simples si ustedes quieren algo bien profundo desde cero te comento que en el curso que yo estoy dando son con 5 vídeos mensuales este cada vídeo dura una hora más o menos por allí de explicaciones así que si voy a entrar en mi curso vas a recibir esos vídeos o sea decir te voy a aplicar desde cero de la parte de galería lo que es el patrón bueno a manejar el FL estudio y mandarte el vídeo explicativo así como yo hablo acá voy a hablar en el vídeo y bueno explicándote cómo se hace cada cada el patrón cómo se ponen en estos cositos blanco acá por ejemplo en el nexus cómo se hace una melodía acá en el nexus por ejemplo acá tengo un piano clásico cómo se hace o sea una melodía allí bueno tantas cosas la verdad con bajo bueno de todo tengo acá así que gente vamos a comenzar te voy a hacer escuchar esta base bueno es una base de simple te comento que para hacer base acá en el patrón del rap o hip hop o reggae y más o menos o bueno reggaeton también tiene que ser más o menos de 8 escala cae mayormente viene de 4 ahí pero para hacer una base así como te digo de 8 también lo puede dar de 16 de más si vos querés pero eso depende depende que lo que quieras hacer que base que música si quieres rock de todo o sea puede hacer acá no y bueno y estos son los tipos de instrumentos por ejemplo allí tengo eso que estoy ahí utilicé acá tengo un click o una masa como o golpe o golpe o bombo así que bueno y es una base simple una base simple dale como si el patrón 2 en el patrón 2 perdón gente acá tengo el nexus vamos a ir esto se llama se llama el piano roll acá donde voy armando eh acá donde voy a armar voy armando voy armando por allí sacando una melodía armando eh y escuchen a ver bueno esa es la melodía que que van a escuchar enseguida eh acá cuando la van a escuchar el playlist completo eh vamos a ir a otro patrón eh a otro canal perdón canal número 4 acá todos usan un un plugin de el guitar pro eh algo clásico ya pero muy bueno la verdad me regusta eh y bueno acá está si esto más o menos sonaría algo así ahí no ahí así que por acá vamos a ir a otro acá tengo también el nexus escuchemos escuchemos ya con otra nota más diferente eh otra nota otra nota más diferente vamos a ir a otro acá en el nexus también eh bueno y acá armé lo que es el acorde y acompañamiento lo que es el ritmo un poquito ese eh si y sonaría algo así eh lo voy a escuchar así no más gente dale discúlpeme por allí así que por acá vamos a ir a otro patrón acá tengo un efecto de humo eh que lo lo saqué de acá del del hipersonic escuchen si acá tengo una base así simple una base simple acá tengo un un platillo de un plugin está bueno acá tengo a ver otro nexus que también metí si acá es la misma nota pero cambiando algo eh vamos a ir a otro canal una base así simple si y bueno mayormente lo que utilicé acá como le dije acá esto sería la canción y bueno acá tengo una voz en off eh de un amigo un amigo locutor ahí el nuevo sonido en Aguaray bueno así que gente más o menos lo que lo que utilicé eh lo que utilicé acá en el en el FL Studio la versión 10 esta que yo tengo acá así que muchísimas gracias por allí por visitar mi canal en YouTube eh mi canal en YouTube eh lo que lo que comenta lo que me ponen comentarios por allí lo que me piden cosita bueno me pueden ubicar ahí en Facebook eh así que en Facebook eh bueno salgo con esta foto eh y acá con esto que hice DJ Mago eh no sé si lo voy a cambiar esta portada pero bueno el perfil lo voy a tener acá este nomás eh así que la página la página que tengo que en este momento la tengo desactivada ya en un medio lo voy a activar otra vez bueno gente muchísimas gracias por entrar a mi canal suscribanse ya saben voten y bueno acá les voy a dejar un cachito para que escuchen y en la descripción les dejo para que puedan escuchar la canción 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 maguitomix.com.ar Aguaray Salta Argentina donde se siente la música la canción la canción la canción la canción Gracias por ver el video